Uno de cinco cerros es lo que van a ver el día de hoy, entonces tal vez el 30% de lo que es Montelván estará visible hoy. So, only three people are in this festival. Everything is exploring on the dirt, on the trees, on the grass, it has not been explored yet. So, a lot of work is going to play. Falta mucho trabajo por hacer en Montelván, no está explorado, muchos edificios aún se van a ver en la parte alta. Llegamos hasta arriba y van a ver una de las ciudades arqueológicas más grandes de México, one of the oldest, uno de los más antiguos y uno de los más longevos, que estuvo en poder más de 1,500 años. Estoy en power more than 1,500 years. So, that's why Montelván is so impressive. It's not because I'm from Oaxaca, but it's one of my favorites. You'll see that in Augusta. ¿Cuál es la más grande de aquí? Chiquihuacá, es la más grande. Esa llegó a tener más de 5,000 habitantes, más de 20 hectáreas. Esta es solamente 6 hectáreas. Sin embargo, ahorita que lleguen hasta arriba, me gusta más esta que yo sigo acá. Pero no decía yo no porque soy yo de Oaxaca, sí, no. Tiene muy, mucha... Se mantiene de una forma tremenda, lo van a ver. Entonces, cuando lleguen a la parte más alta, te van a apreciar la visión. El museo que está ahí atrás de ustedes, ¿listo? Ok, vamos a dividirnos entonces, amigos. Dos usuarios de la sangre a lengua de los dioses, el español. Se van a ir con Guillermo por acá. ¿Dónde está Guillermo? Guillermo, de ese lado. La ciudad, el municipio de Oaxaca de Juárez. No es muy grande. Se van a ir arriba de aquí, los que le habitamos. Pero el valle se extiende hacia el sur. Para todo esto que está aquí. Ahí está la aeropuerta. Y también el valle se extiende hacia el noroeste. Se va hacia allá. Entonces, no piensen que todos son Oaxaca. La ciudad, el municipio de Oaxaca de Juárez. Lo que está en torno son comunidades, ¿no? Ya casi conurbadas también. Obradas. El valle tiene una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Donde el valle es un poquito más arriba, como unos 2.300. La altitud del valle favoreció el desarrollo de estas culturas, ¿no? Oaxaca tiene un clima muy templado, unos 26, 28 grados anuales, sin extremo. Aquí no conocemos el bajo cero, ni más arriba de 38 grados. Entonces, es muy favorable para el desarrollo de estas civilizaciones. Se le llama clima templado. Estamos muy cerca del trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Se mantiene? Sí. ¿Seguimos? Sus ancestros, ¿verdad? Son zapotecos. Son los abuelos, los bisabuelos. Todos han estado aquí en la venta de recuerdos. Seguramente hay una pieza como esta en el museo. Ellos se dedican a la réplica, ¿no? Este es todo un personaje de la cultura mexicana. Es un perro. Se llama Xoloscuimple. Es un personaje de la cultura. Entonces, ellos hacen réplicas, ¿no? Entonces, yo he visto que mucha gente a veces quiere llevarse un recuerdito. Eso visita a Montalbán. Hay de cerámica como esta. Hay de piedra, ¿no? Que resumen las piedras que conocemos como la obsidiana. Cuarzo. Ágata. Cuarzo. ¿Sí? Entonces, el comentario es con respecto a que si alguno de ustedes quiere llevarse una de estos recuerdos, ellos les ven. Son cosas que yo mismo trabajo, pero trabajo diferentes tipos de piezas como lo que es piedra y cerámica. Las de cerámica están hechas en tres tipos de cerámica mineral y el acabado es rústico. Ya las piedras, hay piedras que son en bruto y piedras que son pedacería que se van ensamblando como la máscara con resinas naturales. Pero en forma personal y sitio también, ¿no? Además de la descripción. Bueno, este edificio que está aquí es un buen ejemplo de cómo los arqueólogos se encuentran en estos edificios. A veces en peores condiciones porque son pilas de tierra. Entonces, el trabajo arqueológico es algo, es lento. Nosotros lo llamamos rescate arqueológico. Ahí vemos claramente que hay una escalinata, ¿sí le alcanzan a ver? Bueno, es una escalinata que se da en algún momento cuando haya un trabajo de exploración. Será trabajada. Y luego hay un segundo nivel, también con escalinata. Pero el edificio que estaba arriba se ha perdido totalmente. La razón es de que los apotejos usaban un material que nosotros llamamos adobe. Es como un lodo. Y le daban una construcción de adobe y piedra con techos de madera, seguramente. Por un lado, el adobe provee una compensidad agradable. Pero por otro es muy simple. Al caerse, en la medida de que estas ciudades fueron abandonadas, se cayeron todas esas construcciones con la acción del tiempo. Y cubre la base y luego viene la vegetación. Así es el deterioro natural de un edificio. Entonces, no se sorprendan que no haya nada arriba. Todo se ha perdido ya. Entonces, el otro ejemplo es aquí. El trabajo arqueológico. El rescate, se llama. Vean la reconstrucción de los escalones. De la escalinata completa, de los muros. Y aclaramos que la reconstrucción se hace con cemento. Ya no se utiliza el antiguo adobe. Principalmente porque estas edificaciones están a la intemperie, ¿no? Todo el tiempo. ¿Verdad? Los elementos. Y también hay otra razón importantísima. Oaxaca es una región sísmica. Aquí tiembla todo el tiempo. Y sí se ven afectadas las edificaciones, ¿no? Entonces, tiene que ser bien consolidado, bien reconstruido. Y lo que estaba arriba, pues, en algunos casos sí se encuentra evidencia y se hace la reparación. En algunos casos, ni siquiera sabemos cómo era lo que estaba arriba. Pero la arquitectura determina el probable uso del edificio. Estos eran templos por la arquitectura. ¿Sí? Seguimos de este lado. Gracias. 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 Bueno, vamos. Gracias. 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 No, esa no es deidad de Montaguay, es de Teotihuacán, y de los Aztecas, y de los Mayas, que se llama Cuculcán. Estratégico punto, eh, para tomar una fotografía y ya les explico de qué se va a hacer. A pesar de que ocupa mayor extensión, sobre todo en el norte. Hay otras dos montañas que son parte del sitio, no se piensa que cubre 20 kilómetros cuadrados. Sin incluir el baile, nada más que está, lo que corresponde a Montaguay. ¿Sí? ¿Qué? Lo primero que ustedes deben admirar es cómo los zapotecos de 600 años antes de Cristo nivelaron la montaña. No tenían la tecnología que los zapotecos contamos, no había herramientas de metal, no había acero, no había hierro, no tenían rueda, no había animales de caza. ¿Por qué? Sí. Sí. Es una obra increíble de arquitectura e ingeniería. La plaza mide 300 metros de largo por 200 metros de ancho en proporción. Algunos le dicen proporción áurea. La proporción áurea viene de la naturaleza. Todo lo que existe en la naturaleza tiene proporción áurea. El jaguar tiene proporción áurea. Entonces ellos plasman eso, entienden la arquitectura. Finalmente saben. Esa es la relación. Y también la disposición y correspondencia que tiene la plaza. Porque está en un eje norte-sur. Un eje norte-sur. El norte está a mis espaldas y el sur al frente de nosotros. Por lo tanto, el sol se mueve de izquierda a derecha. Tiene una disposición astronómica. Imagínense. ¿Por qué no pueden venir en la noche? Está cerrado. Aquí no hay contaminación lumbímicamente. No se permite. La plaza no era de paz. La plaza no era de paz. La plaza no era de paz. Pero es la zona verde. Es un trizo. Lo llamamos estupo. La plaza no era de paz. Ese es un crimen. Ese es un crimen. La colectaban desde la verdura que hay al nivel de la plaza. Fue una colección de agua. La almacena es un depósito. y luego comienza la distribución de lo que se hacía debajo de la plaza se observan detenidamente cuando vienen caminando esas personas van a cruzar una línea verde sobre la plaza ese es el acueducto tiene dos salidas y luego hay acueductos todos debajo de la plaza es una compleja de hidráulica para que provee de agua toda la acueducto y esto pasa debajo por eso digo arquitectura e ingeniería aplicadas en la ciudad si nosotros vemos la línea de tiempo en la historia de la gente hay eventos históricos muy importantes por ejemplo en el año 30 el cristo es certificado y más tarde hay una periodista de estudios y el meditador romano espaciano ordena la discusión históricamente a los 100 años después del cristo Roma volvió a la independencia a lo que había dicho en la casita en el estado mediterráneo ahorita en España en el norte en el norte en el norte en el norte se dirige a seguirlo en el norte en el norte en el norte en el norte es especial en la casilla y la familia con todo este tratado de plaza que hablo de plaza que se ve a la vida architetivo y el teoría 10.000 habitantes y que no hay que tenerla conocida representan mucho a Oaxaca eso que llaman alebrijes se hace con esta madera es una madera bastante suave cuando está verde y la tallan muy bien más tarde se visitará un taller de alebrijes una galería entonces este es el árbol esa es la primera razón la segunda de su importancia es una resina que el árbol da es como una gomita esa resina se colecta se seca y se quema especialmente para aromatizar y ambientar la fiesta que acabamos de pasar el día de los muertos eso que se percibe en olor es de copal es la resina no es la madera es la resina que es una cuestión ahí relacionada con la creencia del día de los muertos las almas es una creencia mexicana increíble porque se abre el umbral y por medio del copal y las almas de nuestros seres queridos tienen la oportunidad de visitarnos en este plan el copal es el que usan en las iglesias también claro es un ciencio es el mismo árbol es el mismo árbol y lo que está en la ofrenda pues es lo mejor que tenemos en vida en Oaxaca nos falta una buena taza de chocolate es un pan mole con una pierna de guajolote no saque el hambre lo dulce por si están por si tienen hambre las almas imagínense un camino muy largo desde el inframundo lo dulce de la vida cañas todo el tiempo se puede ofrecer un vaso de agua también un cigarrito todo eso para los que les guste está bien para eso está la ofrenda es lo mejor que tenemos en vida entonces más que celebrar a los muertos se celebra la vida por medio de la muerte entonces el copal y el incienso juega un papel importantísimo abre el umbral y ellos se sienten estas almas se sienten bienvenidas ¿y el copal es esta especie amenazada? ¿el árbol? sí sí pero hay mucho todavía y los artesanos cuando cortan un árbol siembran 500 esto es una prueba de la reforestación del copal ¿se lo cuidan? sí, lo cuidan mucho que ahora por tradición usan el copal pero ya hay otras maderas ¿no? que usan también un mech se llama parota que es muy gruesa que viene de la costa para hacer piezas muy grandes o quizás para que sean más resistentes utilizan el cedro para representar el cedro para representar el cedro número 5 y después que ese cedro es diferente de la misión y por eso en aquel inicio es una cambiando el calendario zapoteco para hacer para hacerlo más sencillo y es más bonito la fecha una fecha zapoteca y una fecha misión pero también sí la fecha la fecha no eso no pero Gracias.